...político porque hoy es 27 de octubre y en un mes se produce la disolución de las cortes y nos abocaría a una repetición electoral en el 14 de enero en el caso de que Pedro Sánchez no fuera investido como presidente del gobierno. Una sesión de investidura que sigue sin fecha y ante la que no se conoce de momento ningún avance en estas negociaciones. Empieza la cuenta atrás, porque queda justo un mes para que si no se consigue formar gobierno se disuelva las cortes y volvamos a elecciones. Y es que dentro de una semana hará un mes de este momento. Su Majestad el Rey me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Pero parece que poco ha importado porque las cosas desde entonces no han cambiado casi nada. La investidura de Pedro Sánchez sigue en el aire, tan en el aire, que a día de hoy no tiene fecha. Ni tampoco tiene los suficientes apoyos porque el socialista solo cuenta con los votos de los suyos, los de Sumar y los de H. Bildu. Este pasado martes llegó un acuerdo con la formación de Yolanda Díaz, un pacto que recogía medidas como la prohibición de vuelos cortos mientras haya trayecto en tren o la reducción de la jornada laboral. Con Esquerra y Junts la cosa se complica, la amnistía sigue siendo un secreto a voces, pero se negocia. Y es que es una de las condiciones de Junts para dar su sí. Unas negociaciones que desde el PSOE siguen defendiendo y hay quien asegura que estarán dentro de la Constitución. Son días intensos, no se lo voy a negar, porque efectivamente las aspiraciones de todos los grupos son muchas, legítimas todas. De lo que yo tengo es una enorme confianza, porque he visto en estos cinco años cuál ha sido el proyecto del presidente Sánchez, que ha supuesto un respeto escrupuloso de la Constitución. Son muchos los españoles que apuntan a una repetición electoral, pero otros que aseguran que la investidura podría ser a principios de noviembre, el 6 y el 7. Lo que está claro es que nunca antes el Congreso había estado blindado y totalmente bloqueado por una investidura sin fecha y a la carta.